Gracias, estudio. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. La fiscal Adalguiza Rosario en el municipio de Monción, constituida en Comisión Conjunta Policía Ejército de la República Dominicana, dieron seguimiento al problema de las invasiones de terrenos producida en esta localidad. ¡Cuatro ahí! ¡Cuatro ahí! ¡Alguí se me! El señor Julio Antonio Peña Liberato, encargado de una finca de plátanos en la Comunidad de Piloto, provincia Montecristi, denunció supuesta ocupación de las 37 tareas que cultiva por desconocidos. El hombre que dice trabajar las tierras desde hace más de 10 años, dijo que han colocado seguridad privada y haitianos que le están causando daño a las cepas sembradas. Porque me están arrancando esas cepas ahí, yo las sembré y tengo 300 y pico de mil agatados. Tienen dos haitianos ahí y dos seguridad aquí. No puedo entrar a mi finca. Los pobladores del Distrito Municipal de Pueblo Nuevo, Mao, se quejan de la gran cantidad de nacionales haitianos indocumentados que han invadido su comunidad, quitándoles oportunidades de empleo a los dominicanos y muchos siendo parte de bandas de delincuencia organizada que operan en la zona. Aquí había como 30 gente, había 5 dominicanos y como 30 haitianos. Entonces eso que resolvió es lo que es. El licenciado Pablo Rodríguez denunció que mientras se encontraba realizando una transacción en un cajero en el municipio de Esperanza, dos individuos le clonaron la tarjeta de crédito, tras lo cual recibió una llamada de la entidad bancaria sobre un retiro en la provincia de Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez, de 3 mil pesos. Yo le dije que no, que yo me encontraba en la zona franca de Esperanza, en el cajero, intentando hacer un retiro. Sin embargo, yo no pude hacerlo. Y me dijeron que iban a cancelar dicha tarjeta. Yo le dije que sí. Sin embargo, después de ese retiro, hicieron cinco retiros más. Después que el mismo banco me dijo que iba a cancelar dicha tarjeta, hicieron cinco retiros más. Finalmente, con el propósito de embellecer y hacer de la vida una verdadera obra de arte en República Dominicana, la Casa de la Cultura El Guabay de Laguna Salada, en conjunto con el Comité de Solidaridad con Cuba, invitan a participar de un evento cultural dominico cubano. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.